hola amigos de youtube somos un nuevo canal de enseñar como hacer la voz de loquendo pero de otro modo es que escribimos la voz suera cada uno de los que van a escoger ustedes quieran si encuentran la de esa hola amigos loquendo soy amigo alfaz no pierdan las otras como la otra así que acá esta mucho mejor he hecho por el Bruno Pion Pan así que voy a hacer una música por llegar a los 17 suscriptores y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Adiós